Somos la resistencia Somos la resistencia Entra la luz, vaya cruz, dejo que me viole Me levanto pronto sin un coche y sin un Rolex, me la suda Tengo un borropole, muchas dudas Y una mujer desnuda en mi cama que se llama Soledad Recojo la basura de la humanidad, la convierto en literatura Yo no me creo un genio, bohemio con cultura como eso Solo soy un tipo raro que aprendió de sus excesos Y salgo en la columna de sucesos y me meto en preso Por matar a un cura cuando estaba en pleno rezo Diciendo que a ese niño le tocaba y le dio besos Clavándole una estaca en la cabeza puntiaguda y real Como que el bien se hizo pa' crear el mal Me lo dijo un vagabundo ciego en un portal Tengo un plan letal Para salvar al mundo cambiaremos por profundo lo vacío y lo banal Y mira a ese crío como juega el Call of Duty Su madre está borracha, su padre se ha ido al booty Ya desde pequeños masticamos la violencia y nos quedan Y los finos de inocencia El destino no es una referencia, es un casino Para mí la vida es un tema de los mojinos Aquí sobrevivimos, nos morimos con paciencia Pero nunca nos rendimos porque somos la resistencia Que alce la mano el que no quiera tener rey Alza la mano si tú crees que el papa es gay Que alce la mano el que no quiera presidente Es el núcleo de personas inconformes resistentes Qué mala úsala, somos la resistencia Qué mala úsala, somos la resistencia Que ardas a bengala ya, somos la resistencia Qué mala úsala Normal que el que está en el paro quiera mataros Ataros un faro en los huevos para iluminaros Borregos no es mojo de pavo El placebo del que eres esclavo Esto no lo acabo yo sin contar su juego El dinero se genera de la deuda del obrero La manera más tercera de que no muevas ni un dedo En esta sociedad embustera que está enferma Atención, la hipoteca es la versión de esclavización moderna La infracción es una jerna, una mierda, un hurto con intención Un insulto al adulto con visión que no se conforma con seguir las putas normas Y no cree las plataformas que han impuesto en la televisión Si digo que acabéis con Leticia No estoy haciendo apología, estoy hablando de justicia Si digo que queméis una franquicia del McDonald's A carcajadas y que hay adentro Madonna y Anglada Quiero a la Carbonero atada en una estelada Obligada a gritar Cataluña liberada Si pido multitud la pido para el cura pervertido Que no ha sido castigado ni nada Yo quiero pintadas en las calles que recuerden Los nombres de la peña que por droga se nos pierden Nadie nos devuelve al giro al Daniela López No salió en Antena 3, tampoco en la cadena COPE Hemos llegado al tope, se necesitan políticos de izquierda Como Julio Anguita Aquí sobrevivimos, no morimos con paciencia Pero nunca nos rendimos porque somos la resistencia Que alza la mano el que no quiera tener reír Alza la mano si tu crees que el papa es gay Que alza la mano el que no quiera presidentes Es el núcleo de personas sin conformes resistentes Que mala úsala Somos la resistencia Que mala úsala Somos la resistencia Que ardas a bengala ya Somos la resistencia Que mala úsala Que alza la mano el que no quiera tener reír Alza la mano si tu crees que el papa es gay Que alza la mano el que no quiera presidentes Es el núcleo de personas sin conformes resistentes Que alza la mano el que no quiera tener reír Alza la mano si tu crees que el papa es gay Que alza la mano el que no quiera presidentes Es el núcleo de personas sin conformes resistentes